La Universidad Metropolitana de Tlaxcala y el Ayuntamiento de Panotla realizaron la firma del convenio de colaboración en donde se busca una sinergia. Del mismo modo, el poner al servicio del municipio diversos conocimientos, los recursos humanos y las instalaciones con las que cuenta la metropolitana. La Universidad Metropolitana de Tlaxcala está firmando este tipo de convenios con los municipios para que haya prácticas profesionales y servicios sociales en los ayuntamientos. Pero también dar la oportunidad de que se trabaje a través de la clínica de atención psicológica en varios niveles con los niños, jóvenes, con los papás de los niños, con todos aquellos que están involucrados en la familia. Nuestra obligación en el área de psicología es armonizar a la familia para que se hagan. En el área de psicopedagogía, dar estudiación para los niños, de figura y de aprendizaje, el desarrollo de las actividades y actividades de los niños para que puedan acomodar sus conocimientos, su etapa de crecimiento a los diferentes niveles de educación. En la gastronomía, pues dar algunas técnicas de preparación de alimentos para que sean como unas actividades adicionales que nos puedan servir para cada uno de los jóvenes o personas que conformen al municipio. También tenemos el otro aspecto, también tenemos el otro aspecto de enfermería a través del hospital de simulaciones médicas y de fisioterapia para apoyar en lo que es el área de la salud a los jóvenes, adultos mayores, jefes de familia, jóvenes, pues a la ciudad en general que conforman al municipio. O los municipios en este caso, aspectos muy, muy importantes para apoyo y el saludo de ayuda humanitaria a los municipios, no es únicamente a los municipios. Estamos esperando que ya regrese el director de la fundación en esta semana para que la semana ya se empiecen a desarrollar obras de beneficio a la comunidad, de ayuda humanitaria para cada uno de los municipios. Eso lo estamos conforme, pero esto no es nada que tenga que ver con la universidad, es un trabajo personal que quiero hacer o estoy haciendo para que mi estado sea un estado de primer mundo. Pues es que no solo es a la preparación, tenemos desde la estancia infantil del Issste, que tenemos una guardería debidamente certificada, no solo en el Issste de Santa Fe, sino en el nivel federal, donde pueden tener los padres de familia a dejarnos a sus bebés, tenemos lactantes y hasta preescolar en esa estancia, tenemos el Instituto Metropolitano de Monterrey, que tenemos primaria, secundaria y bachillerato con muy alta calidad, y tenemos lo que es la universidad, con cuatro licenciaturas incorporadas a la SEP, que son Psicología Clínicas, Psicopedagogía, Arquitectura y Gastronomía HACER. Y en el sistema incorporado a la UNAM, donde nosotros formamos académicamente a los alumnos de Derecho, de Enfermería y de Fisioterapia, para que al término de su formación el título se los entregue a la UNAM. Los esperamos y ojalá, llenemos las expectativas que en la mejor institución de nuestro estado, los esperamos. Pues decirte que es muy importante el día de hoy la firma del convenio con la Universidad Metropolitana, ya que, como he dicho, cuando se trabaja en equipo, de manera coordinada, hay resultados importantes, grandes, de calidad, y este será uno de esos convenios que dé fruto del municipio para nosotros. Por ejemplo, podemos poder contar con la colaboración de los alumnos, para poder realizar algunos proyectos, algunas tareas que tengan que ver con expedientes técnicos, con temas de salud. Y bueno, para el municipio de Panotla es importante que los alumnos también puedan realizar estas prácticas y que les sirva, pues, este trabajo en campo pueda servirles para, en un futuro, poderlo obtener en su experiencia laboral y a formar. Se han establecido comisiones en los diferentes barrios, en la capital municipal, donde nos piden, por ejemplo, que podamos tener algún ordenamiento territorial, algunas cuestiones que tengan que ver con levantamientos técnicos, y a lo mejor muchas veces el personal que se tiene en la dirección de obras públicas es insuficiente y probablemente con estos convenios podamos pedirle a los muchachos que nos ayuden a hacer levantamientos técnicos, medidas. Y bueno, pues, esto va a beneficiar a la población en general, para poder, pues, por ahí aplicar algunas acciones. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues, que nos corresponde tocar puertas en la Cámara de Diputados, bajar el recurso, y, bueno, pues, es un trabajo en equipo, ¿no? Los ciudadanos, pues, bueno, nos hacen las propuestas, nos solicitan por qué hace falta en la comunidad, los muchachos, los alumnos de la Universidad Metropolitana nos puedan apoyar a armar algún expediente. Y nosotros, entonces, ¿cómo pueden trabajar en el recurso? Y, bueno, pues, con esto podamos generar, pues, obra pública en beneficio del pueblo de Panoja. Salud. 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 Salud.